Hola Cuocky, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer una espectacular lasaña boloñesa. La lasaña es una de las pastas más reconocidas a nivel mundial y preferidas por muchos porque es muy sabrosa. Hoy vamos a hacer la lasaña a la boloñesa, la receta original, la que está en la Cámara de Comercio de Italia, que solamente vamos a hacer dos pequeñas variantes que no influyen mucho en su sabor ni en su presentación, que cuando lleguemos a ese punto te lo voy a decir. Te quiero bien atento porque esta es una receta que lleva un par de pasos, no son complicados, pero sí hay que prestar atención y hacerla bien para que te quede un producto espectacular como el que vamos a hacer hoy. Si te gustan nuestros videos te invito a que te suscribas al canal, nos dejes tu me gusta y cliques en la campanita, así llegamos a los 100.000 suscriptores y podemos seguir haciendo más contenido como este. Todos los ingredientes que vamos a usar en esta receta los vas a encontrar al final del video bien detallados y acá abajo en la cajita de descripción. Así que ahora sí, vamos a cocinar. Para empezar con esta receta vamos a hacer la salsa o el ragú gomies y para eso vamos a empezar poniendo aceite de oliva a calentar en una cacerola y vamos con la cebolla picada. Apio picadito y zanahoria que yo la tengo rallada pero la puedes picar chiquito, esto es la base de cualquier salsa italiana. A esto le vamos a poner un poquitito de sal para que vaya sudando, mirá, y vamos a cocinar esto a fuego medio aproximadamente unos 5 minutos. Aproximadamente 5 minutos después que cocinamos las verduritas vamos con la carne picada. Tradicionalmente esto en Italia se suele hacer una parte de carne picada de vaca y otra de cervo. A mí me cuesta bastante por lo menos ahora conseguir la de cervo, así que lo hacemos todo con carne de vaca. Vamos separando con la cuchara y vamos cocinando esto 5 minutos mientras vamos separando todo para que no se formen esas bolitas de carne picada que a mí personalmente no me gustan. Cuando vemos que ya se separó la carne y cambió casi toda de color, como te dije, 5 minutitos, 7 también. Una vez que está así vamos a subir el fuego al máximo y vamos a condimentar con laurel. Yo estoy usando 3 hojitas porque son más o menos chicas. Obviamente el infaltable para mí, ajo, no me puede faltar a ninguna comida. Y vamos a ir poniéndole ají molido, tomillo y orégano a gusto. Pónganle bastante, yo le estoy poniendo bastante porque es mucha cantidad lo que estoy haciendo. Mezclamos para que esto vaya tomando temperatura. Y una vez que vemos que esto levantó temperatura, vamos a ponerle vino tinto y acá esperamos a que evapore el alcohol y ya te muestro cómo seguimos. Y cuando vemos que el alcohol se evaporó, cómo nos damos cuenta, porque respiramos y ya no hay olor al alcohol y queda el perfume suave del vino, este es el momento de ponerle el tomate triturado. Lo que nos queda ahí en la taza le ponemos un poco de agua y va acá adentro. Y vamos a poner un poquito de agua, acá tenés que ir viendo, no mucha, deben ser 50 o 60 mililitros. Mezclamos, ponemos el fuego a mínimo y ahora sí, vamos a cocinar esto a fuego mínimo. Mira, por lo menos lo tenés que cocinar una hora. Esto en realidad se cocina dos o tres horas, pero después en los comentarios todos dicen, eh, que te gastás un montón cocinándola. Bueno, por lo menos una hora la vas a cocinar. Yo la voy a cocinar dos horitas y media o tres. Acá andá viendo cada tanto, cuando ves que se va secando le vas poniendo un poquitito de agua, no se tiene que secar del todo y se cocina a fuego. Mínimo, como te dije, por lo menos una horita. Mira cómo va quedando esta salsa, en mi caso yo le di 2 horas 40 minutos de cocción. Viste que te dije de ir agregándole líquido para que no se vaya secando. Bueno, la última vez que se le agrega líquido lo vamos a hacer, pero en vez de agua le vamos a poner leche. Aproximadamente son 80-100 mililitros. Mezclamos, vamos a cocinar esto siempre a fuego, bien pero bien bajito. Lo voy a dejar cocinar unos 20 minutos más y ya nos ponemos a armar la lasaña. Después de unos 15 minutos aproximadamente, que pusimos la leche, mirá cómo está esto. Así de espesa tiene que quedar porque si no la lasaña se desarma toda. Una vez que la tenemos así, apagamos el fuego y mirá, le vamos a poner sal y pimienta acá a gusto. ¿Por qué no le pusimos antes? Porque como se le fue agregando líquido, es como inútil. Vamos ahí con el facha, metiéndole un poco de pimienta. Mezclamos bien y ya estamos listos para armar la lasaña. Para armar la lasaña vamos a tener agua hirviendo, agua con sal. Vamos poniendo las masas, acá no pongas de a muchas, y las vamos a cocinar un minuto. Después de ese minuto te las vas a pasar a una rejilla así o a un colador y vamos haciendo todas las masas. Es importante que cuando salgan las dejes separadas, no las encimes porque se te van a ir pegando, sino... Y como te dije, un minuto y las cocinamos y ya armamos la lasaña. Ahora sí, para armar la lasaña tenemos la fuente donde la vamos a hornear. Le ponemos un poco de enragubo, los miez que hicimos, lo distribuimos bien. Sobre la salsa o el ragú, acá en la primera capa no hay que poner mucho. Vamos con las masas que cocinamos. Sobre la masa vamos con salsa, acá sí ponenle bastante. Sobre la salsa vamos con un poquito de muzarella y estas son las dos variantes que te decía. En la receta que te dije, que aparece en la Cámara de Comercio de Italia, esta masa es azul, es una masa azul, perdón, una masa verde de espinaca, nada que ver, es verde de espinaca y en vez de muzarella lleva queso parmesano. Yo le voy a poner muzarella porque quiero que se estire un poquito y quede más tentador cuando se corta. Le ponemos una capa de muzarella, no hace falta ponerle mucha. Sobre la muzarella le vamos a poner apenitas un poquito de salsa bechamel, salsa blanca, que ya te enseñé a hacer un montón de veces en el canal, pero si no, mira, por acá te va a aparecer el video o abajo en el primer comentario y en la descripción. Solamente muy poquita acá. Y ahora, ¿cómo vamos con esto? Terminamos con otra capa de masa. Y ahora seguimos de la misma manera, le vamos a poner bechamel, perdón, hoy como estoy hoy, le vamos a poner la salsa o el ragú bolognés, después un poquito de muzarella y la salsa blanca y así vamos haciendo hasta que se terminen las masas y las salsas. Y como te dije, yo ya terminé, a mí me salieron cuatro pisos, o sea, cuatro con este, cuatro pisos de masa, tres de relleno. Terminamos con masa. Y sobre la masa vamos con toda la salsa blanca, por eso te dije de usar poquita, toda, casi toda, va a ir acá, porque no se le pone salsa bolognés, le ponemos toda la salsa blanca, la cubrimos bien. Y sobre la salsa blanca vamos a terminar con queso, queso rallado para que gratine. Y ahora la vamos a llevar al horno, horno precalentado, 180-190 grados y la vamos a cocinar aproximadamente entre unos 30 y 40 minutos hasta que gratine. Y pasados unos 40 minutos, mirá como quedó esta lasaña bien gratinada, la sacamos del horno, esperamos a que repose unos 10-15 minutos y ya te muestro como queda. Y así queda la receta, mirá lo que te queda de esto, de acá te van a salir como estas que son porciones bien grandes, espero que se esté viendo bien grandes, y te van a salir 6 porciones. Esta delicia la vamos a acompañar con una buena copita, un rico vino tinto. Y así queda la receta del día. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu me gusta, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en la próxima receta. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en la próxima receta.